Mi nombre es Roja Macareño Rubén Leandro y en estas jornadas hablaremos sobre la estimación de la actividad deshidrogenasa a partir de la reducción de tetrazoleum en puntelia y poleucites y su posible empleo en la evaluación de estrés liquénico por polución atmosférica de origen minero. Los líquenes absorben de la atmósfera nutriente como también diferentes gases y material particular lo cual produce un cambio metabólico en los mismos, los cuales nos van a generar una respuesta ecológica, cambia la composición de la comunidad y una respuesta químico-fisiológica. Los líquenes pueden ser bioindicadores o biomarcadores, los bioindicadores sirven para detectar la presencia o efecto de contaminación y los biomarcadores son principalmente los cambios medibles en estos que se asocian a cambios ambientales y a la exposición a la contaminación. El objetivo de esta investigación fue evaluar la reducción del TTC de la actividad deshidrogenasa como un método para detectar estrés por polución atmosférica en puntelia y poleucites trasplantada en un área con desarrollo de minería, asilo abierto. La hipótesis se basó ya que en algunos procesos mineros generan en materia particulada emisión de gases, los cuales provocan cambios a nivel fisiológico en los líquenes. Por lo tanto, la reducción del TTC nos va a dar un reflejo de los valores en materia particulada que la mina genera. Se realizaron trabajos previos a partir de este líquen. Uno de esos trabajos fue la bioacumulación de elementos indicadores, en donde en los sitios dentro de la mina se encontró una severa bioacumulación de coro y morideno, mientras que fuera de la mina se observó altos valores de plomo y zinc, lo cual no evidencia que la fuente de materia particular fue diferente a la mina de estos últimos. En este segundo trabajo se volvió la respuesta químico-fisiológica, en donde dentro de la mina se observó una acumulación de azufre en los talos del puntel y poleucites, bajos contenidos de carotenoides, altos contenidos de clorofila y desbalance de contenidos de las mismas. A su vez se produjo una respuesta anti-occidente en sitios ubicados fuera de la empresa minera. El área de estudio está emplazada en el complejo volcánico Farallón Negro, donde están ubicados los principales yacimientos metalíferos, Catamarca. Dentro del complejo ígneo se sitúa la minera Bajo Lumbrera. El estudio se lo realizó dentro y fuera de mina. Los sitios fuera de minas son localidades más cercanas a las cuales se observan en la imagen. En esta área se observa los seis sitios dentro de minas, los cuales corresponden a lugares cercanos a fuentes de emisión de material particulado, los cuales se observan principalmente el durazno pit, el stockpile, el chacado primario, el open pit y el dique de colas. Las fuentes del material particulado, como nombré anteriormente, se dividen en dos. Los puntuales, que son el stockpile y el chacado primario, que son las imágenes que se encuentran a la izquierda, y las imágenes a la derecha, que son los areales como el pit y el dique de cola. Se realiza la recolección dentro del líquido en un lugar prítimo, que luego se lo va a tomar como sitio testigo. Se lo lleva al laboratorio y se realiza la limpieza y se lo coloca en bolsas especiales. Se separa una parte para muestra control y luego se lo trasplanta en los sitios de monitoreo mediante dispositivos especiales para el trasplante. Se lo deja a tres mesas de exposición y luego se lo lleva al laboratorio para medir los parámetros químicos fisiológicos. La especie empleada para esta investigación fue el líquen tipo Puntelia hipoleucites, que es una especie utilizada como biomonitor, la cual crece en las cortezas de los árboles principalmente. En estas dos imágenes se observa el dispositivo de trasplante especial, la cual se colocan dentro los líquenes y se los deja a la intemperie por tres meses, la cual posteriormente se los va a llevar al laboratorio, como resalté anteriormente. Pasados tres meses se realiza el análisis químico-fisiológico de tipo de vitalidad líquenica, o sea, observando la actividad de deshidrogenasa. La reducción del cloruro de trifenin tetrasolio a trifenin formazan es un buen indicador de la actividad deshidrogenasa y se utilizó para evaluar la vitalidad de muestra líquenica. Los valores se expresan en unidades de absorbancia. Se realizaron estudios estadísticos en la análisis de desvarianza para ver diferencias significativas, los cuales se tomaron tres criterios, el efecto de trasplante para ver el efecto que tiene cuando se lo extrae de su sustrato y se traslada a otro sitio, el efecto de exposición, el efecto de los líquenes a trasladarlos a los sitios monitoreos y el efecto de mina para realizar una comparación dentro y fuera de mina. En el efecto de trasplante se observa una diferencia significativa entre la muestra control y el sitio testigo. Como resultado de un efecto de trasplante, una disminución de la actividad metabólica o actividad de deshidrogenasa debido al efecto de trasplante. Tenemos el efecto de exposición. Si bien en los sitios de monitoreo la actividad metabólica es menor, en este caso no se observa una diferencia significativa con el sitio testigo. El efecto mina. En este último caso se observa una diferencia significativa entre los sitios dentro y fuera de mina. Se aprecia una mayor disminución de la actividad metabólica en los sitios fuera de mina que los dentro de mina. Como conclusiones llegamos a que se observa una mayor vitalidad de los líquenes trasplantados dentro de mina respecto de los sitios fuera de mina a pesar de la acumulación severa de cobre y molideno encontrada en el interior de mina. Y es probable que puntalia y poliocite sea un buen indicador acumulativo y no sensitivo. Aquí finaliza mi exposición. Le agradezco la paciencia y la predisposición de haber estado escuchando mis diapositivas. Y un agradecimiento para Juan Hernández que es mi codirector. ¡Gracias! ¡Gracias!